Hola que tal estimados amigos oyentes, como les va? Aquí llegó Covadis de Pesca, con su conductor Jorge Carlos Diviaso, el programa que se emite todos los jueves por radio FM Líder 104.5, el horario 19 a 20 horas, simultáneamente con internet les doy la bienvenida a la audición, que es un programa informativo, informativo para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Como todos los jueves compartimos con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas, la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la radio difusión nos permite ofrecerles el trigésimo primer programa correspondiente al día 7 de julio del 2016. Comenzamos con el programa con mi compañero de pesca y amigo Ariel Figueroa. Que tal audiencia, muy buenas tardes. Te podés comunicar a los teléfonos 47535433 o 47540507 o el mail covadidepesca.gmail.com Y en la consola de comandos y reposición técnica Pablito Figueroa. ¿Cómo le va Pablito? ¿Todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, tengo una noticia bastante importante para darte, sí, que tuvimos dos eventos promocionales, digamos. Bien, bien. Uno estuvimos juntos, estuvimos en el PGR Club de Quilmes el día sábado. Ah, entonces no es que tuviste. Tuvimos, dije. Ah. Tuvimos, tuvimos. Y ayer, una cosa así rápida, con nuestro amigo Fernando Diegues, ¿no? Me invitó de raje, fue, no te pude avisar porque fue, venite, quizá, que tenemos que salir. Ah, bueno. Me invitó a la jornada de también la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento, o sea, FEMEPIL, en la cual, ante varios periodistas, se hicieron presente como Daniel Consoles, del diario Oral del Pescador, Julio Poyero, de la revista Weekend, Julio Mutoni, Vicente Turriaga, Alvarito, Fernando Diegues, y un servidor, Jorge Diviaso, de Covales de Pesca. Bien, bien. De los cuales estuvimos con un agape para todos los invitados, en las actividades de esta seccional, en la cual están haciendo reacondicionamiento. En el salón, en el central, en el cual nos brindaron la luz, preparado para la ocasión, estrechando aún más los lazos de amistad, ese intento es el periodismo deportivo. El subpresidente, además, compartió el objetivo de juntar a todos los clubes y asociaciones y pescadores deportivos, los cuales somos muchos a lo largo de todo el país, indicando que no somos tenidos en cuenta cuando se fijan las políticas de pesca deportiva. Incluye de orden comercial, las cuales muchas veces se ven en detrimento de la deportiva, y tenemos que hacer valer nuestros derechos para que nuestros hijos y nietos puedan al día de mañana seguir pescando. Tal es así que comprometieron enviar periódicamente información a los medios presentes en la actividad que se seguirá desarrollando. Bueno, acá, en base a todo esto, tengo grabado, tuve la suerte de grabar la pequeña introducción que hizo Ricardo Juchersen, que es el presidente de FEMEPIL. ¿Lo podemos escuchar? ...de 50 años, durante algunos años, por motivos que no me da el caso comentar, por ahí faltó la inclusión, faltó la comunicación, faltó el mantenimiento, pero quienes hoy tenemos la responsabilidad de regir los destinos de esta operación, tratamos más comunadamente de trabajar sin distinción de puestos, acá no importa quién es presidente, quién es vocal. Todos trabajamos a la paz para lograr que esto salga adelante. Pero para que esto salga adelante necesitamos del esfuerzo mancomunado de todos, incluyéndonos a ustedes, a los periodistas. Yo asumí la presidencia hace poquito más de un año, pero me fijé claros objetivos y hasta incluso algún sueño. Sueño porque es una condición del ser humano soñar para ver un poco más allá, estar más allá de una gestión, o sea, para fijar un camino que se puede empezar a recorrer y que las futuras generaciones lo tengan para adelante. El primer objetivo era continuar con los concursos que eficientemente venía desarrollando la federación, pero más allá de los concursos era necesaria una mayor convocatoria. Acá hay gente que sabe que la federación hace muchos años atrás tenía mucho más de 100 clubes afiliados, hoy somos tan solos 30 y pico, y lo que queremos es empezar a crecer de vuelta. O sea, ya la etapa de caída la superamos, pero para crecer es necesario ese apoyo, y lo importante es la camaradería, no solamente la competencia. O sea, hoy todos los pescadores, que ya son 11 de las entidades que participan de todos los concursos, van, y obviamente, todos queremos ganar, todos queremos competir, pero lo más importante es ese tiempo adicional, una vez terminado el torneo, donde cada uno de los pescadores empieza a compartir experiencias, cómo le fue con el otro, donde no hay banderías, no hay clubes, no hay colores, estamos todos juntos esperando los resultados. Resultados de un torneo donde quien tuvo la isla de ganarse llevará un trofeo, un trofeo que es una copa, una medalla, acá no hay premios linerarios, acá no hay bienes materiales, lo más importante es el trofeo. Lamentablemente hay muchos concursos que se hacen en nuestro país, donde los premios son cada vez económicamente más importantes, y a veces se pierde el objetivo de la camaradería. El segundo objetivo que me había fijado era lograr la unión de todos los pescadores. Los pescadores son muchísimos a lo largo de todo el país, es un territorio muy extenso, la pesca nació prácticamente con el ser humano como medio de vida, la pesca deportiva reúne muchísima gente de todo el mundo, hay muchos extranjeros que vienen a pescar en el país, y eso es una importante fuente de ingresos por el turismo. Antes el pescador iba solo a pescar, hoy va con la familia, y el pescador antes se bancaba a un hotel de media estrella, hoy al ir con la familia buscamos más comodidades, gastamos el combustible, el hotelería, el rectorado, el souvenir, pero para eso es necesario brindar todas las comodidades. Pero muchas veces los políticos no nos tienen en cuenta porque el pescador es solitario, estamos solos. Pero tenemos que aprender a agruzarnos para que nos empiecen a respetar, empiecen a confiar que somos muchos miles, diría millones de pescadores que hay en todo el país, y que lamentablemente no somos tenidos en cuenta. No somos tenidos en cuenta cuando se fijan las políticas, no solamente políticas de pesca deportiva, sino también de pesca comercial, porque muchas veces la pesca comercial va en detrimento de la pesca deportiva. Y tenemos que hacer valer nuestros derechos y los derechos de los peces para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan de día a mañana seguir pescando. Pero bueno, para lograr todos estos objetivos es necesario el apoyo de todos los periodistas. Son ustedes los que tienen la posibilidad de difundir lo que nosotros hacemos. Y es nuestro deber informarlos a ustedes de cada una de las cosas que estamos haciendo para que cuenten con la información. Si no, no está a su alcance de difundirlo. Por eso queremos ir revirtiendo todo esto. Es un proceso muy lento donde todos hacemos este trabajo de honores. Cada uno tiene su trabajo laboral del cual uno vive y adicionalmente le dedica tiempo a esto. Pero bueno, de a poco lo vamos logrando. Ya tenemos una página web que se mantiene permanentemente actualizada con todos los concursos, con todas las actividades, donde nosotros promocionamos la actividad, en especial de los chicos, las categorías damas y caletes, que son las menos nutridas, son categorías que nosotros las promocionamos. A todos los participantes de esas categorías no les logramos absolutamente nada. Al igual que con los chicos, que ahora ya hacemos tres concursos por año, que vamos rotando, la asociación, club de pescadores, club olivos, pescadores de Quilmes, vamos rotando las sedes, lo importante es difundir esto. Y que no sea tomado como una competencia donde nos queremos sacar los ojos, sino realmente compartir entre amigos la pesca, que se generen nuevos amigos. Eso creo que es lo más importante. Y dejé para final comentarles ese sueño. Un sueño que por ahí es una locura que yo tengo, que yo no lo voy a lograr, pero pretendo sentar las bases para que el día de mañana se pueda hacer. Que la federación logre tener un predio propio, un predio con un muelde, un muelde de pesca, para que se puedan realizar los concursos, no depender de la gentileza de las instituciones que nos van cediendo su muelde de pesca, tener un muelde que le podamos también facilitar a las instituciones que no tengan muelde para poder acercar, un predio donde podamos compartir, donde se integre la familia. Porque la familia es la entidad fundamental de una comunidad. Y así lograremos salir adelante. Y es que hay que difundirlo, no solo en los clubes, que lamentablemente hoy en día hay menos clubes que antes, por problemas varios, políticas del país, situaciones económicas, manos manejos en algunos casos, pero es importante que todos los nuevos grupos de pescadores, no me atrevo a decir entidades, sino estos grupos que se van formando por las redes sociales, sepan que existe una federación, una federación que les da beneficios, que les permite sacar las licencias al 50%, que los puede asesorar, los puede guiar, cómo hacer los concursos, cómo fiscalizarlos, que para participar de encuentros internacionales es necesario estar federados, porque es necesario la autorización de la Confederación Argentina a través de las federaciones, que solamente el Estatuto del Capil permite una federación por provincia, que no tiene sentido generar federaciones que no tienen cabida. Lo que hay que hacer es corregir el rumbo de aquí las federaciones que no funcionan adecuadamente. Así que bueno, por último, yo lo que les quiero pedir es un voto de esperanza, estamos a punto de cumplir los 200 años de independencia, sin embargo, pasaron 200 años y no hemos logrado unirnos los argentinos para que este país, que es un país sumamente rico, pero que los argentinos podamos tener la riqueza que nos merecemos. Así que lo que quiero hacer es un brindis por todos los argentinos para que podamos salir adelante y enfrentamos el camino que realmente creo que nos merecemos. Y gracias a todos ustedes por compartir este momento y a partir de ahora estamos en contacto permanente, trataremos de generar un placer para que reciban periodicamente toda la información que nosotros queremos y de esta forma de discutir la pesca, que es un gran deporte, que a nivel de la ciudad se ha reconocido como tal, se hizo la ciudad de Buenos Aires, otorga los premios Jorge Newberry, donde la federación de sigla, la terna, que el jurado es definitivo eligen, pero formamos una de las maneras de 60 y pico especialidades que hay en el deporte argentino. Así que ahora, gracias a todos ustedes. Hoy la voz de Ricardo Jorgensen, el presidente de la Progresión Mato Grigiano de la Corte de la Corte. Bueno, estimados amigos y amigos pescadores, así fue la palabra de Ricardo Jorgensen, en el cual desde acá, desde Covales de Pesca, vamos a hacer todo lo posible para seguir presente con la institución y difundiendo todo lo relativo a su actividad. Bueno, vamos, ahora nos están apurando, ¿quién? Los anunciantes nuestros, nos están apurando, ¿no es cierto? Bueno, tenemos al profesor de dibujo, el señor Jorge, lo podés ubicar, el dibujo técnico, perdón, al señor Jorge, 20586092. Casa de Pesca del Yacaré, reparación de cañas, riles nacionales e importados. ¿Dónde está el Yacaré? En Puerredón 1901, Esquina Italia, en Villa Ballester. El teléfono es 4768-5222. Tenés el primero gasista matriculado, también, señor Jorge, lo podés ubicar en los teléfonos 4730-2726 o 154-915-1117. Perfumería de colores, para que te veas más bonita de lo que sos. Tenés de todo, todo, todo para la mujer. Fraganzas importadas, regalos, bisutería y demás cositas que te van a interesar. ¿Dónde? En La Prida 3789, en Villa Martelli. También se adhiere, en esta prolongación de avisos, la barra de Hugo, excursiones de pesca. Lo podés ubicar de 8 a 20 horas en el 1556-933350. Te lo repito, la barra de Hugo, excursiones de pesca. El teléfono es 1556-933350, de 8 a 20 horas. Artículos para pesca, boyas Missy, hechas por pescadores, para pescadores. Diario El Martellano, con la mejor información de toda la zona norte y distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Bueno, tenés alguna novedad, alguna otra cosita. Después vamos a nombrar lo que pasó en el PGR Club. Sí, allá de Quilmes. Bueno, dale, no hay problema. Sí, mirá, estuve hablando con la gente de Junín. Ya te digo precisamente cómo se llama el muchacho. Se llama Pescaguía Junín. ¿Pescaguía Junín? Sí. Ajá, sí, sí. El muchacho se llama Gustavo. Está sacando a pescar todo sobre la zona. Y le comenté que andábamos con ganas de ir a pescar, que esto que lo otro. Y me estuvo comentando que se están dando muy buenos pejes, muy buenos pejes, de mediano a grande. Se ve que el frío los amanzó a los chiquititos y los mandó abajo de flote. Y están saliendo entre 15 y 20 centímetros de profundidad y se están dando con carnada viva. Bueno, o sea que estamos más o menos en el mismo pronóstico que veníamos hablando hace 15, 20 días atrás, en la parte de Junín. Después estuve hablando también con la gente de... ¿Cómo se llama? La Blanqueada. Ajá, sí, sí. Camping La Blanqueada. Es un lugar que vos habías nombrado el fin de semana pasado. Es un lugar de 22 muelles. Más o menos se están cobrando alrededor de 250, 300 pesos por persona. Que tenés el traslado y el... ¿Cómo se llama? Ida y vuelta y el muelle. En los muelles cuentan con refugio y con parrilla. Y es para de 4 a 6 pescadores cada refugio. Así que está muy bueno, muy bien ubicado. Para la semana que viene traigo el teléfono que me lo iban a mandar porque el que yo tengo, el teléfono que tengo, lo cambiaron. Era un celular y lo cambiaron. Así que bueno, para la semana que viene ya vamos a estar más ubicados con esta gente. Escuchame una cosa. Aparte de eso, ¿también tenías alguna otra noticia? Aparte de la blanqueada, ¿fuiste a algún lado? ¿Saliste? Sí, primero, todos los informes que te estoy dando son informes que son de muy buena fuente. A ver, eso no cabe la menor duda. Son de muy buena fuente. Viniendo de vos no me cabe la menor duda. Y después, bueno, estuve con un amigo en el Club de Olivos. Estuve pescando ahí. Y se están dando muy buenos pesquerreyes de muy buen tamaño. Muy buen tamaño. No cantidad. No cantidad. A lo mejor en todo el día podemos sacar 4 o 5 pescaditos. Pero rondan más o menos entre los 35 y 40 centímetros. ¿Pero en qué fuiste? ¿A la mañana? ¿A la tarde? Mirá, yo me fui a las 7 de la mañana y volví a las 4 y media, 5 de la tarde. O sea, estuve todo el día. Prácticamente todo el día, sí. Todo el día. Agarré las dos mareas. Tanto la de... La bajante como la creciente. La bajante y creciente. Yo tuve la suerte de poder clavar 7 pescaditos. Pero, honestamente, muy buen tamaño. Pero bueno, ahora estoy viendo si, ya que tenemos un fin de semana largo, si empalmo una para cada día. Y bueno, vamos a tratar de llegar. Estamos con los muchachos de la Peña. Estamos, que vos no sé si lo escuchaste el otro día, que viniste a la cena con el mollo a platos de lentejas. Sí. Que se está programando una salida para ir a este fin de semana. Por ejemplo, el sábado ir a Clue del Anzuelo. Ah, mirá vos. Si está dispuesto, podemos engancharnos y podemos ir. Dale, dale, dale. Entonces, listo. Entonces, ya reservo el sábado. Ya tenemos sábado, Clue del Anzuelo. Y de paso aprovechamos, que es uno de nuestros auspiciantes, para conocerlo y pasar información sobre el club, todo a través del Facebook. Clue del Anzuelo. ¿Qué es el club del Anzuelo? Bueno, sí. Las sardinas son de él. ¿Qué es el club del Anzuelo? ¿Qué es el club del Anzuelo? No, no, no. Por este pescador, por este pescador, hacemos cualquier cosa. ¿Te parece seguro? Sí, sí, sí. Y ya que está, ¿por qué no viene con nosotros? No, no, no. Trabaja. Ya tuve una semana de vacaciones, como le digo yo. Este, con estas lluvias, pobre, no pudo salir a trabajar, así que va a aprovechar que este fin de semana está lindo y va a empezar a trabajar. No. No, a veces se descompone el tiempo, decirle, ¿no? No. Estamos lindos, vamos a hacer un fin de semana bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito del club de pesca y casting del Anzuelo. A ver, dale. El club de pesca y casting del Anzuelo tiene 57.000 metros cuadrados de preciosio parque para disfrutar con la naturaleza. Un club con 55 años de historia con promoción para la familia. Muelles de 200 metros, prebudiría y comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescadelanzuelo.com.ar Si usted no es socio o invitado directo para conocer nuestras instalaciones, escríbanos a clubdepescaelanzuelo.com.ar O llame a los teléfonos 011-4768-8407 de lunes a viernes de 12 a 18. Que lo va a atender Carla, una hermosa y espectacular secretaria. ¿Cómo nos atiende, eh? Tiene una voz, es una excelente secretaria. La dirección es Bolivia 17, número viejo. Y el número nuevo es 4676 en Villa Ballester. Se encuentra aproximadamente a 50 metros de la barrera de Villa Ballester. Ahí nomás, cerquita de la estación. Así que bueno, si estamos comprometidos, es muy factible. Si quieren ir algunos a conocer con nosotros, con la Peña, el Club del Anzuelo. Bueno, pueden venir, nos llaman al 4753-5433 o 4754-0507. Y nos estamos olvidando de algo, Ariel. ¿Qué pasó? El concurso. ¿Te acordás cuál era? Mira. Estás tan emocionado con todos los informes que te están dando del interior. Mira, me traje la máquina de casa porque dije, me voy a olvidar de algo. Y no quiero sobirte de nada. No, me llevo un mensaje de todo el lado. Para que te des una idea, me está hablando Lucas de Rosario. Ah, bueno. Dale saludos, Lucas. Dale saludos de mi parte. Ya pasamos la vez pasada un informe de él. Sí. Que nos está escuchando a través de internet. Bueno, ¿te acordás cuál era la consigna? ¿Dónde quedaba la laguna Hinojo Grande e Hinojo Chico? ¿Eh, muchachos? ¿De qué localidad? De localidad, bueno, sí. ¿Dónde quedaba la localidad, por supuesto, no? ¿Sí? ¿Es más o menos cuántos kilómetros hay? Unos 500 kilómetros, ¿habrá más o menos de acá hasta allá? Aproximadamente, ¿no? Y yo te diría que más también. ¿Más también, te parece? Sí. Vamos a poner 600, 600, moción promedio, moción promedio, 600, 700 kilómetros. Dale, dale. Y hay muy buen pescado, ¿eh? Sí. Muy, muy buen pescado está saliendo, ¿eh? Me están escribiendo para los viejos, para los viejos. Ah, claro. Para los viejos que conocimos, el viejo Guaminí. Ajá, sí, sí. Cualquier cantidad de pescado como era el Guaminí. Igual como era el Guaminí. Mirá. Como era el Guaminí. Y yo te digo más. Repuntó una laguna que hace mucho tiempo que no lo escuchábamos. La del Coronel Granada. Explotó. Te digo que explotó la del Coronel Granada. Te digo, Jorge, hay pescado, mejor dicho, peces. Peces. Aunque todavía no están. Pero todavía no lo escuchamos. Todavía está dentro del agua. Pero hay peces para ser dulces. Bueno, no sé, pero acá en Granada, por el informe que me dieron, es lo siguiente. Si van solos con sus botes, hay que tener mucho cuidado. Porque si no conocen, debido a que hay muchos alambrados y troncos sueltos, pueden romper las hélices o la pata del motor. Es aconsejable que contraten a un guía de la zona o bien los que los lleven a la isla, donde también pueden pescar de costa. Los peces que se están saliendo son excelentes. Entre 30 y 40 centímetros. También hay chicos, los cuales es aconsejable devolverlos al agua con vida. Y sí. Para que puedan seguir conservando la... Por eso deben usar anzuelos de 1 a 1,0, evitando de esta manera a los más chicos. El encarnes con mojarra. Sí, sí. La mojarra viene haciendo estragos. Estamos muy clásicos hoy, Jorjito. Sí. Sí, sí, estamos muy... Porque estamos recibiendo bastantes informaciones, ya sea por mensajes de texto en los celulares, como por internet. Estamos a full. Hoy está a full la cosa. Hoy está hasta a full, a full, a full, a full. Mirá, un compañero de... Que bueno, yo ya estoy jubilado de la docencia, me está diciendo que está escuchando el programa y está saliendo espectacular. Bien, bien. Así que bueno, no podemos quejar, ¿eh? Juancito Bravo, gracias viejo por tu informe, ¿eh? Gracias, seguí escuchando, ¿eh? Y a ver si para ahí te ganás algo, si llamás. No te manejes por teléfono. Llama, llama, por favor. ¿Eh, Juancito Bravo? Dale, un abrazo. Bueno, tenemos varias cositas para hoy, ¿sí? Como te dije, está explotando ya esta serie, ¿sí? De Granada, en lo cual hay que cuidarse mucho y hay que ir con guía, muchachos. No vayan solos porque pueden tener inconvenientes, ya les repito. Miren que reparar un motor es caro hoy. No, en serio, me estás jubilando. ¿Cómo va a ser caro? Miren que es caro. Recién me acaban de llamar, también por teléfono, de la gente esta que me está reparando el motor. Ah, y es salado, ¿eh? Es salado, salado. Bueno, pero ¿qué tenía el motor tuyo al final? No, no, no. Bueno, este... Se había entrapado la bomba del agua, le cambiaron el aceite de la pata. O sea, que prácticamente le dejaron a nuevo, una palabra. Le hicieron varios ajustes. Le hicieron un retoque oficial. Claro. Así que, bueno, vamos a ver qué. Bueno, mirá, tengo por Fernando Sánchez... Ya cortamos, ya cortamos. Déjenme dar este informe, por favor, señor, que está atrás de ahí, de la pecera. Pablito, déjenme, por favor, que es importante esto, ¿eh? De Fernando Sánchez, en la zona de Berizzo. Dice que luego de navegar unos 45 minutos, largaron las anclas de capa y las botellas de ceba al agua, y comenzando la gareteada, con viento leve del noroeste, y a primera hora de creciente, encarnando los anzuelos como jarra viva y saladas, comenzaron la jornada. Al ratito tuvieron el primer pique de un alevino que inexplicablemente se había metido en la boca un anzuelo 2-0. Mirá vos cómo están los bichos, ¿no? ¡Víctor el amigo, eh! Lo desclavamos con cuidado y al agua en busca de algo más grande. La jornada se llegó con pique muy espaciado, pero de buen peje. Las condiciones eran óptimas, buen viento y buena marea, por lo que el peje tampoco comía mucho. Solo alguno quedó tanto con los buenos pescadores a bordo que no desaprovechaban. Bueno, ahora sí, Pablito, por favor, me está haciendo señas el tema musical. Negrita ya se ha asustada, la hormiga se le durmió. Dios ya no quiere que baile, me dijo, me dijo y me sopocó. ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, se loco a mí! Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar Un dedalito de caña soplada y este ritmo zumbador Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí Tum, tum, te agita, morena, tu cuerpo se impacientó Dios ya no me aguanta, quieta, me dijo, corre, corrida, puro Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí Vamos, me grita, bailas de aquí, vamos, me grita, sé lo por mí En días de la semana, en horas calculadas Pisamos la bandera, un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hola amigos, ¿cómo les va amigos pescadores? Nuevamente en Cobad y de Pesca El programa hecho por pescadores, para pescadores Se emite todos los jueves por FM Líder 104.5 En el horario 19 a 20 horas simultáneamente con internet Todos los jueves compartimos con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas A la cual pueden compartir con familia y amigos Te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o 4754-0507 Te informamos que seguimos con el concurso ¿Dónde se encuentra la laguna Hinojo Grande e Hinojo Chico? ¿En qué partido o localidad se encuentra? Tenemos nuevamente los queridos anunciantes El profesor de dibujo técnico, señor Jorge Lo podés ubicar a 2058-6092 Casa de Pesca del Yacaré Reparación de cañas, riles nacionales e importados Donde está en... Después Redón 1901, Esquina Italia En Villa Ballester El señor Jorge, plomero gasista matriculado Lo podés ubicar en el 4730-2726 O 154-915-1117 Perfumería de colores Donde vas a encontrar todo para tu elegancia Y ponerte más bonita de lo que sos Fragancias importadas Otros artículos que te van a interesar Lo podés ubicar en la Prida 3789 En Villa Martell La barra de Hugo Excursiones de pesca 1556-93-3350 Los podés llamar de 8 a 20 horas Nombrando Covadis de pesca Diario del Martellano Con la mejor información de toda la zona norte Y distribución gratuita Conseguilos en los negocios de la zona Fabricante de artículos para pesca Boyas Missy Hecha por pescadores Para pescadores Bueno, tenemos el informe Por Orlibulto Del club universitario Nos apostamos en... Según nos comenta Que se apostaron en la caseta del club Y apenas tiraron las líneas Empezaron los primeros piques Más o menos a las 10 de la mañana La bajante con la cual Se dio mejor el pique Hasta el mediodía La cual fue entre 20 y 25 pejerreyes Que no daban... A la tarde un total de 50 pejerreyes O sea, quiere decir que se quedaron hasta la tarde Por lo que vemos acá, ¿no? Cada uno de los puertes que iban entre 20 y 32 centímetros La pesca fue a fondo Y con barranquín De flote bastante nula En el borro salieron unos lindos troncos Pero pocos En el muelle de la base naval Por Emir Ricciardi En materia de pesca de pejerrey En la movida de flote fue nula Solo se trajeron algunas pocas piezas En la movida de fondo Incluso con líneas barranquín La calidad muy baja Con algún peje mediano de 35 centímetros Y un total de 8 piezas En líneas generales En ambos muelles de pesca Deja mucho que desear Y ni siquiera el viento que sopló del sector sur Durante el día mejoró la misma Bueno, mira Estoy acá Hablando con Patricio Barreto Otro gran guía del Guazú Este Y me estaba comentando Que está bastante Bastante floja La pesca Del pejerrey en sí Por la cantidad de sardina que entró Primero Primero en lo chiquitito Ahora son las sardinas Bueno, te digo que las sardinas son muy ricas No, 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 está bien Pero Para los que somos Somos fanáticos del pejerrey Y bueno Bueno Si no es uno es el otro Y si, a que sea Que aprobó la da que lleva los dos caños Dijo O no Y las dos líneas Vos Vos sabés cómo se pesca la sardina? Sí, señor ¿Cómo se pesca? ¿Y con qué tipo de anzuelo? No, el tipo de anzuelo no sé Porque como Yo uso uno Para todo Para todo No, 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 no Y encima Lo modifico Lo giro para un lado Lo armo para el otro Lo retorzo por todos lados Que a mí me da resultado ¿No? Pero Por lo general Yo lo saco con la línea De Al vuelo Con la línea Al vuelo Bueno, pero A explicar a la gente Cómo se pesca el vuelo No, vos me preguntaste Si sos de la línea Sí Se llama línea al vuelo Sí, línea al vuelo Correcto Sí, sí Bueno La línea al vuelo Son Una línea Que puede tener Entre tres y cuatro anzuelos Con una brazolada De treinta y cinco A cuarenta centímetros Y en el fondo Yo Uso Un plomito ¿Viste los plomos perita? Sí Correcto Bueno De diez gramos Yo lo achato Y le doy una Una onda Al plomo Entonces cuando vos Venís recogiendo Depende de la velocidad Con la que vos recojas Es el vuelo Que levanta O baja La La línea La línea La línea Depende de la velocidad Esta línea Yo la uso mucho En el Guazú Pero de De En los muelles Nunca Se me ocurrió Meterme adentro De una lancha Gareteando Y haciendo Todo lo mismo Para la sardina Nunca lo hice No Te comento Ya que entramos Como es el tema La sardina Se pesca Solamente De costa Embarcado Posiblemente Lo puede llegar A sacar Con alguna línea De flote Lo único Y con brasoradas Muy largas Porque están abajo Normalmente Yo uso Yo uso Una línea Dos anzuelos De aproximadamente De largo Tendrá Dos metros De metro y medio A dos metros Con una plomada Voladora Chica De aproximadamente Unos 40 O 50 gramos Más no O bien Una Ondulante Que también La tengo Más o menos Dentro de ese peso O hay una Que se llama Una plomada Que se llama Rompecaña Si No se si la sentiste Nombrada Es un triángulo invertido O sea Que la base Es una pirámide Digamos invertida Que donde está la base Ahí va el gancho De la plomada Donde vos lo pones En la línea Y eso se llama La rompecaña Porque cuando Vas recogiendo Te va haciendo Una fuerza Bastante importante Porque te va Reteniendo mucho El agua Las brasoladas O sea De la De la La plomada Al primer rotor O primer esmerillón Que es conveniente Poner el esmerillón Más o menos Unos 30 centímetros Las brasoladas Aproximadamente Entre De 50 A 70 centímetros De acuerdo Como esté El río Si hay mucho oleaje Bueno Por supuesto La basada Tiene que ser Un poquito más corta Y si hay menos oleaje De acuerdo Como esté Un poco más larga ¿Para qué? Para que eso El anzuelo Puede ser Un mustang Número 4 Número 5 O número 6 En lo posible Brilloso Para que se llame La tensión El diámetro De la brasolada Alrededor de los 30 a 35 milímetros De 0 a 35 Y la madre Alrededor de los Alrededor del 40 40 a 45 Porque te podés Encontrar Con una muy buena Sorpresa Cuando tiras Cuando tiras La línea Al agua ¿Si? La otra O sea Y de rotor A rotor O de brazolada A brazolada Aproximadamente Yo le doy Más o menos Unos 40 O 50 centímetros De acuerdo Al largo A largo la brasolada Y luego Se tira Con una caña No más De 220 230 de largo Para poder Maniobrarla bien Y empezar A tirar Y recoger Medianamente De acuerdo A como Se encuentre El pescador Porque también Si le das Muy rápido No vas a pescar Tiene Eso hay que Tomarle bien La mano En el lugar Donde vas a pescar ¿Si? Y la Puede ser La carnada Puede ser Filé De la misma ¿Cómo es? Ah De la misma Anchoita O Bien Del pejerrey O también Le podés agregar Una Lombricita Como para poder Llenar Ah bien Esa es lo que yo uso O sea Hay varias Hay varias formas Si Cada pescador Tiene su librito Exactamente Vos lo dijiste Bueno Mirá Estuvimos el sábado 2 de julio ¿En dónde? ¿Está acuerdan Donde estuvimos? Estuvimos En el club Pejerrey De Quilmes En el club Pejerrey En el club Pejerrey De Quilmes Si señor Entonces bueno Que si entran Al facebook Van a ver Ya las fotos Que hemos subido Bueno Vamos a hacer El pequeño comentario A ver Bueno El sábado de julio Estuvimos Con mi compañero De pesca Y amigo Ariel Figueroa Que fuimos invitados Por Horacio Pascuarello En el club Pejerrey De Quilmes Celebrando los 78 años De vida De esa institución Encontrándose presentes El intendente De Quilmes Autoridades locales De la municipalidad El secretario De cultura Educación Deportes Y turismo El presidente Del club Pejerrey De Quilmes Dirigió A todos los presentes Unas palabras Alusivas Al evento Comentó Que el próximo mes Se cumplirán Los 20 años Que cancelarán El predio Ah Miego Si Están Por lo tanto A su vez Están haciendo Tratativas Con el municipio Para renovar Dicha concesión El Pejerrey Club de Quilmes Brinda servicios Comunitarios Tales como Pileta de Natación Para la época estival Ofrece sus instalaciones A las escuelas Del partido Para recreación Y prácticas De educación física Para todas las escuelas Su muelle de pesca Tiene una extensión Desde la entrada Hasta el morro 750 metros El presidente Del club Es el señor Néstor Sotelo Se prestó Amablemente A contarnos Sobre la vida De la institución La cual fue grabada Para brindarnos Un mejor Información Vamos a ver Si la podemos Ubicar ¿Eh? Dale Que la tenemos acá A ver Vos la tenías Ahí preparadita Ya la Pero acá estamos Con el señor presidente Del club Quilmes El chupido Néstor Sotelo Mi nombre y apellido Y aquí estamos A tus órdenes Estamos en el club 1938 Hace 78 años Con un grupo De gente Realmente Muy capaz Muy capaz Y muy aventurera Como digo yo Y realmente Aquí estamos Las instalaciones Están tratando De mantenerse Lo mejor Que se pueda Con la colaboración De socios Nosotros no tenemos Ningún tipo De colaboración De ningún otro tipo Que no sean Los socios No recibimos Ningún Ningún subsidio De ninguna parte Y aquí estamos A veces se nos hace Más difícil A veces menos Así que estamos peleando ¿Eh? Peleando muchachos ¿Y cómo hace Con el tema Del castigo Que le ocasiona El río Hacia las instalaciones? Bueno Tenemos Este No tenemos Muchos problemas Con las sudestadas Normales Con las grandes sudestadas Si tenemos Que por la parte Del parque Nuestro Se nos Inunda Un poco Y rompe Bastante El alambre Perimetral Y todo ese tipo De cosas Pero Así daños graves No nos ocasionan En las sudestadas Estamos bastante altos Nosotros Para tener ese tipo De problemas ¿Y en la última Subestada ¿La afectaron en algo? No La última Subestada No En absoluto Lo único que tuvimos En la última Subestada Fue El tema De los camalotes Y de las víboras Que ese fue Un gran problema El club Estuvo Prácticamente Cerrado Causurado Toda la parte De la zona Del parque Toda la zona Que Los límites Con el río Estuvieron todos Cerrados Para que el socio Esté protegido ¿Es cierto? Correcto Pero Nos tuvieron Más o menos Unos 15 días Bastante mal Incluyendo el tema De los camalotes Que también Nos preocupó Bastante Y nos afectó Bastante En la pesca Y en todo Por suerte Ahora Gracias a Dios Estamos bien La parte De mantenimiento Del club Lo hace La municipalidad Lo hacen Los socios Lo hace La comisión Directiva No El mantenimiento Del club La municipalidad No lo hace Lo hace Nosotros tenemos 13 personas Que trabajan Para la institución Que trabajan Día y noche Que son los encargados De mantener Este club Abierto La comisión Directiva O sea Nosotros Los directivos Lo único que tratamos De ser De administrar Que es la única Manera posible Tomar esto Como Aparte del cariño Que uno le tiene Tomarlo como Una empresa Porque si no Se podría Llevar adelante Y eso es lo que Hacemos nosotros Los directivos El resto Lo hacen Dos empleados Que son los que Realmente Como dije Hace un rato Que son los que Se merecen Estar realmente Al frente De todo esto Con respecto A lo que usted Dijo hace un ratito La concesión Por 20 años ¿Cómo lo están tratando? Tenemos ahora Un proyecto Hablado Por algunos Concejales Y no O sea No Esperemos Que no Llegar a fin de año Sin tenerlo Resuelto El tema ¿Por qué? Porque tener El tema Ese Paralizado No nos Deja trabajar A nosotros Para hacer Las inversiones A ver si me entiende Correcto Si, si Estamos entendiendo A largo plazo Yo tengo gente Que quiere invertir En la institución A largo plazo Y yo no puedo Dar esa seguridad Porque realmente No sé Si voy a tener La ordenanza Renovada Y aceptada Para el año que viene Ahora El muelle ¿Es municipal? ¿Es del club? ¿Es privado? ¿Cómo lo de los trenomanejas? Las instalaciones Las instalaciones Que están Todas las instalaciones Que están acá Son del pejerrejo ¿Sí? Y lo seguimos manejando Nosotros El muelle Es privado No es municipal Lo que tenemos nosotros Es convenios Con un montón De instituciones Inclusive Con todo lo que es Bien los chicos De colegio Hacer la gimnasia Aquí a la institución Bien Bien Descapacitados Bien Tenemos en la pileta Los jubilados Tenemos De favorecidos A los muelles Para los jubilados O sea Tratamos de Que todo esto Realmente Manejarlo De esta manera Pero el municipio No tiene absolutamente Nada que ver En este sentido Nosotros tenemos Un permiso Concesionado Por 20 años Que se vence El año que viene Tenemos la intención De renovarlo Por los otros 20 años O por los que Cuanto más tiempo Mejor Que es la realidad Para poder seguir Trabajando Con otra institución Es lo único Que tenemos Acordado por el municipio Es decir Pero nada más Bueno Acá una pregunta Que le hacía hablar No, no, no La verdad Me quedó todo muy claro Un fuerte saludo Y apretón de manos Y muy feliz cumpleaños Hoy ¿Cuántos años cumplen? 72 78 años Qué bueno Cuatro más que los todavía Ah, sí Bueno Pero usted sigue en frente todavía Póngase contento Sí Sí, sí Realmente sí Estoy muy contento No sé si se nota Pero estoy muy, muy contento Muchísimas gracias No, al contrario Usted pone por la nota Señor Presidente Gracias Buenas noches Gracias Vamos por favor Muchísimas gracias Bueno Así fue la nota Que tuvimos Con el presidente Del club De pesca El pejarré club de Quilmes El señor Estuvo en su apogeo En su diversión En su cumpleaños Del club Festejando su glorioso 78 años El señor Néstor Sotelo Lo cual Retiro nuevamente Se prestó muy amablemente A brindarnos A brindarnos Toda la información Del club de Quilmes También tenemos más informaciones Del pejarré club de Quilmes Pero lamentablemente Nuestro programa Faltan tres minutos Y estamos llegando a su fin Todo lo que tenemos Del pejarré club de Quilmes Lo vamos a pasar La próxima audición Que es el próximo jueves Si Dios quiere En la cual también Hicimos un reportaje A uno de los pescadores Que estaba ese día Pescando en el morro Del muelle También O sea La Otra información Que teníamos Fue Que hablamos con El señor Ariel Ariel Que estaba En el Que es el secretario De Asuntos De deporte De deporte Turismo Recreación Y no sé cuántas cosas Más tenía Cultura Bueno Tiene una serie De títulos El hombre Que nos brindó También amablemente Su atención Para este Querido programa Que como verás Ariel Estamos Elevando Nuestra puntería Si Yo me di cuenta Esta semana Cuando Empecé A agarrar El tema Del facebook Porque yo Los domingo Y lunes Me lo tomo Medio Medio Light Descanso un poquito Para seguir Después arrancar La semana O sea Con el tema De la radio Este Y el martes Me siento así Y ya teníamos 126 Seguidores Seguidores En la página De 38 Que venía 38 40 Que teníamos Llevamos por los 126 Yo te digo La verdad Jorge Hasta los Dos millones No paro No, no paramos Yo quiero ser Como Roberto Carlos Quiero tener Un millón Y otro amigo Bueno Escuchame También Ayer En la En la FMPIL Estuvo Francisco Merlo Que es el secretario General De la asociación Argentina De pesca Que me brindó Su tarjeta Y su mail En el cual Me dijo Que le puedo enviar Todo lo que necesite Nos va a brindar Él Por intermedio De mail O a su vez Nos va a llamar Ah bueno Muy bien Por todo lo que puede Llegar a suceder En la asociación Argentina de pesca Como así también En FMPIL También Ricardo Jurgensen Que es el presidente De FMPIL Me dio Su tarjeta Con El mail De la asociación Y los números De teléfonos Bien También estuvo Los muchachos De mucha pesca De producciones De Leonardo Stark Si Que tiene Su audición De radio AM850 Que está Los días sábados De 7 a 9 horas Está bien Ese lo podemos pasar Porque no nos pinchan No nos pinchan nosotros Exactamente Está por la zona Sur Creo que es Sí Después también Me dio una tarjeta A pescar Y algo más Se llama La audición De Vicente Turriaga Que es el director Periodístico Esta gente Pescar A pescar Y algo más Está con Los días sábados En AM890 A las Creo que Si mal lo recuerdo De 7 a 9 O de 8 a 10 Una cosa así Sí Los horarios Y está con Trotamundos Bueno En la audición De Trotamundos En los cuales Si puedo Escucharlos El próximo sábado Si no salimos De pesca No, no, no Vos te quedas En el auto Escuchando el programa Y yo me voy a pescar Sí, claro Llámate tranquilo Sí, llámate tranquilo En ese sentido Bueno, Jorgito Bueno, sí Sí, sí Nos están echando Sí, en cualquier momento Nos vamos a quedar Haciendo mueca Sí, sí Exactamente Vamos a quedar Haciendo seña Bueno Opiciaron nuestro programa Club de Pesca Y Casting El Anzuelo Que se encuentra En Villa Ballester En la calle Bolivia 17 Que es el número viejo Y el número nuevo Es 476 A media cuadra De la barrera De Villa Ballester El señor Jorge Profesor de dibujo técnico 20586092 También el señor Jorge Plomero Gasista Matriculado El 47302726 O el 1549151117 Casa de Pesca El Chacaré En Perredón Esquina Italia En Villa Ballester Perfumería de colores Se encuentra En Villa Martel En la pérdida 3789 La Barra de Hugo Excursiones de Pesca 1556 693-33-3350 Lo llamás de 8 a 20 horas Fabricante de artículos Para pescas Boyas Missy Hecha por pescadores Para pescadores Y diario del Martellano Con la mejor información De toda la zona norte Y lamentablemente Y lamentablemente No me quedan dos minutos Y me están echando Hasta el próximo jueves Buena pesca Y Cobadis de pesca No tenemos vacaciones Ni peleados El gremio del pirata Es muy sacrificado Somos los piratas Amigo de la noche Los gatos y las trampas Somos los piratas Después del camarón Amigo de la noche Amigo de la noche Gracias por ver el video.